Esta sección retro a conmemorar el 25 aniversario de un juego divertidísimo Zombies Ate My Nervous, de LucasArts, publicado por Konami y que homenajeaba el cine de terror de los años 50 con clásicos como La Mujer de 50 Pies y también hacía un guiño al Day of the Tentacle en un nivel que se llamaba... Day of the Tentacle, ¿no? ¿José Luis? Sí, bueno, esto es una de esas maravillas de Lucas, cuando Lucas era Lucas Cuando Lucas era LucasArts y como no se prodigaba mucho en consolas, porque sobre todo sacaba en PC básicamente aunque tenía juegos en consolas, pero este juego, con el paso de los años me he ido encontrando mucha gente que me decía que es uno de sus preferidos Más hace poco vimos un juego español que ves el desarrollo y está muy inspirado en este y cuando hablamos con ellos, además fue en el programa en directo le pregunté yo, ¿tiene ciertas influencias de Zombies Ate My Nervous? y me decía, sí, sí, completas porque es un juego que ha pasado con mucho respeto con el paso del tiempo salió para Mega Drive y Super Nintendo tuvo problemas porque Nintendo ya sabemos cómo es con el tema de la violencia y estas cosas y claro, aparecían, fíjate, con esos gráficos súper realistas pues pensaron que los niños podían volverse violentos o cosas parecidas es una violencia bastante inocentona y bastante... Sí, hay extraterrestres, hay armas de estas locas, la cosa es ir por el mapa rescatando a los vecinos que bueno, los vecinos son exploradores, bailarinas, bebés... Sí, topicazos del cine americano Luego además, Lucas, hay un juego para PlayStation por si alguien se quiere volver a buscarlo que se llama Erics Adventure, que era un juego de Hércules además salió justo en la época en la que Disney sacó su película de Hércules y es la misma perspectiva, el mismo tipo de juego y está en PlayStation y creo que es el mismo motor y es un juego que es una delicia sobre todo porque es lo que te digo, es ese LucasArts en plan homenaje al cine, a los grandes clásicos de ciencia ficción y bueno, es un desarrollo que ahora con el paso de los años pues no es precisamente de los más... pero si lo juegues otra vez a jugar te tiene un buen rato pasando niveles como un tonto rescatando a todos los vecinos Era muy adictivo y teníamos monstruos típicos del cine de terror hombres lobo, momias, extraterrestres, como hemos dicho De hecho el personaje principal se podía convertir en hombre lobo en determinados momentos Sí, sí, sí Teníamos dos protagonistas, un muchacho rubio y una chica El chico iba con gafas de sol y era así como un poco punk y ella con su gordita ¿Tú lo jugaste Gilraen? No, la verdad es que no lo... Muy divertido No lo llega a jugar, pero tiene muy buena pinta es el clásico juego de pasar pantallas y bueno, que no te maten Yo lo veo bastante chulo, la verdad A mí me parece una buena propuesta para jugar Halloween Si no lo habéis jugado, es una buena recomendación Bueno, queda un ratito para Halloween, pero es uno de los clásicos No queda tanto Está ahí, está ahí ya No queda, está ahí